Hola, a todos, a todas, a todes, bienvenides. Tenemos unos minutitos más que se terminan de conectar al audio. Les cuento cómo va a ser un poco la modalidad antes de hacer la presentación como formal. Vamos a mantener, ya que somos unos cuantos, vamos a mantener hasta que termine la exposición de Carlos, los micrófonos cerrados. Se pueden contactar vía chat, eso no hay ningún problema. Una vez que termine la exposición, ahí sí podemos habilitar micrófono, y a medida que vayan queriendo pedir la palabra, les pedimos que levanten la mano con las herramientas de Zoom, o que nos pidan vía chat la palabra, así les habilitamos los micrófonos y mantenemos lo más ordenada posible la conversación. Bueno, ahora sí hago como la introducción formal. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este ciclo de conversatorios interniveles organizado desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mi nombre es Luz Canel Atsushi, yo soy Secretaria de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Quiero agradecer en primer lugar a Natalia D'Aulian y a Hugo Galderisi por la invitación para organizar estas actividades, y a Carlos Melone por participar como especialista en el día de hoy. Agradecemos también la participación de docentes, funcionarios, funcionarias y estudiantes de las distintas unidades académicas de la UNS y el público en general. Está presente María Emilia Trinidad, en representación de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Sociales, que está a cargo de Graciela Fernández. Bienvenida, Emi. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muy agradecidos de sumarnos a esta actividad y que complementa el trabajo que venimos haciendo para acompañar este tránsito hacia la universidad. Así que esperamos que puedan aprovechar estos espacios. Gracias, Emi. Les cuento que el objetivo de estos espacios es articular los conocimientos, saberes y prácticas de los niveles medio y superior, poniendo en diálogo aspectos vinculados a los contenidos, estrategias de enseñanza, concepciones pedagógicas y objetivos formativos de cada nivel. La propuesta es abrir espacios de intercambio y formación que atiendan a una lógica colaborativa y horizontal que plantea otros formatos alternativos a los tradicionales, en tanto que se propone el diálogo y el consenso como una estrategia fundamental para avanzar sobre los distintos desafíos que se presentan en las aulas de manera cotidiana. Nos interesa sumar a esta conversación las voces no solo de especialistas, sino también y sobre todo de los y las protagonistas de estos procesos, estudiantes y docentes de secundaria y universidad. Buscamos generar espacios de co-construcción, co-creación y co-evolución, donde no se trata únicamente de identificar actores, sino conciencias de colaboración productiva. Presuponemos que la comunicación no está dada de antemano, sino que se va construyendo en una actividad que es coordinada. Durante estos tres encuentros vamos a abordar los aspectos políticos, pedagógicos, didácticos y socioculturales, entre otros, a fin de realizar un abordaje multidimensional que atienda la complejidad de cada problemática. En cada jornada se incluirán momentos de reflexión y debate sobre experiencias y se elaborarán de manera colaborativa propuestas formativas. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, gracias por formar parte de esta propuesta y esperamos que sea tan enriquecedora para ustedes como para nosotros. Ahora les presento a nuestro expositor de hoy, Carlos Melone, es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, ingresó como estudiante a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y nunca más se fue. Actualmente es profesor titular concursado de Política Educativa y profesor asociado en Didactica 4. Tiene los laureles para pertenecer al Olimpo Pedagógico, estudia, investiga, publica y dicta conferencias, pero decide pisar el barro y transitar las aulas. Quienes lo conocen dicen que es un animal del aula, despierta amor y odio por igual, pero nunca desinterés. Encuentro, ética y la naturaleza política de la educación son ejes de su reflexión pedagógica. Desde este lugar nos invita hoy a preguntarnos, ¿hay alguien ahí? ¿Carlos? Muchas gracias, Luz. Un dedo para arriba, ¿me escuchan bien? Ahí los que tengo en pantalla, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Nati, que fue la que movió toda la cuestión, a la universidad, a las facultades sociales, que sigue siendo mi casa, como dice Luz, entré y no me fui más. Así que no sacaré ninguna cuenta respecto de cuánto hace que estoy en Loma. Una alegría ver ahí en la pantalla a estudiantes de ahora, de antes, de recontra antes y de recontra re antes. Y a quien, juntos, cabalgamos en la campaña a las Galias, junto a Julio César, que es mi querido amigo Jorge Teimán, con el cual estamos entre 1.500 y 2.000 años, que nos conocemos y disfrutamos de una mutua amistad. Una sorpresa verte, Jorge. Y a todos, gracias por estar, gracias por estar ahí. Insisto, los de ahora, los de antes, los de recontra antes. Algunos de muy, muy antes. A ver, yo les voy a contar una breve historia del título de la charla, y de ahí vamos a arrancar en lo que es el tránsito de algunas ideas que yo les voy a proponer. Mi idea conversada con Luz, con Jessica, con Natalia, es una exposición más o menos breve, a fin de evitar que vayan cayendo desmayados, y luego abriremos la posibilidad del diálogo, que siempre es lo más interesante, donde uno puede revisar lo que dijo, reajustarlo, escuchar la palabra del otro, porque justamente del otro se trata esta exposición. Yo no voy a sumergirme en la cuestión de la alfabetización académica, la voy a merodear nada más, porque me van a suceder especialistas en el tema que saben mucho más que yo, que conocen mucho mejor que yo el tema, y he aprendido a ser prudente. Entonces voy a recorrer, voy a circunvalar la temática, planteando algunas ideas en torno a algunas cuestiones que a mí me inquietan. Veremos si los inquietan a ustedes. A mí me tienen muy inquieto. ¿Cómo nace el nombre de esta...? Porque tiene que ver con el tema. ¿Cómo nace el nombre de este encuentro? Yo estaba seguro, completamente seguro, que había un cuento de Ray Bradbury que se llama María. ¿Hay alguien ahí? Buscando ese cuento, no lo encontré, porque el cuento no existe. Y me encontré con un libro de un escritor norteamericano que se llama Peter Horner, que se llama ¿Hay alguien ahí? Y el libro es un libro maravilloso. Un libro maravilloso porque es un escritor que recorre el pensamiento de otros escritores, que recorre cuentos, que recorre ideas, sobre todo ideas relacionadas con la vida, con la muerte, con la soledad, con el amor. Entonces por sus páginas pasa Jeho, pasa Gogol, pasan distintos escritores, pero él no, digamos, repiensa y recuenta cada historia, lo hace con un talento que yo desconocía. Luego descubro que el cuento sí existe, pero que no es de Bradbury, que es de Isaac Asimov. Bradbury, yo me dirigí a Bradbury porque Bradbury es mi amor de la literatura. Bradbury nunca fue un extraordinario escritor, pero uno hay escritores a los cuales ama. No importa si son los mejores, son los del medio, o están peleando en la esencia. Bueno, yo amo a Bradbury, pero Asimov lo tengo en el Olimpo literario, ya que no el Olimpo pedagógico. Bueno, encontré el texto, no es un cuento, es un texto de Isaac Asimov. ¿A qué viene toda esta historia? A que uno busca convencido de que algo está en algún lugar. Y uno encuentra, y no siempre encuentra lo que busca. A veces encuentra otra cosa. El libro de Horner es una maravilla. Y no encontré lo que buscaba, pero encontré otra cosa que era superador de lo que yo me imaginaba que buscaba. Eso me llevó a esta introducción que estoy haciendo con ustedes. Convicción, encuentro, búsqueda, y apertura. Son los cuatro conceptos que elegí. Convicción. Yo estaba convencido de que el cuento era de Bradbury, no era de Bradbury. Y busqué mal. Y esto lo quiero retomar. Busqué mal. Porque tenía una convicción muy férrea que no se correspondía con lo real. Entonces, busqué donde no tenía que buscar. Si hubiera puesto alguien ahí, cuento de Asimov, lo encontraban tres minutos, dos minutos. Menos todavía, porque Google tarda menos aún de eso. Luego está el encuentro. ¿Con quién te encontrás? Si buscás, estás convencido de buscar una cosa, pero encontrás otra. ¿Con qué te encontrás? ¿Qué apertura tenemos para el encuentro? ¿Y qué es lo que buscamos cuando encontramos? ¿Encontramos lo que buscábamos? ¿Encontrábamos lo que estábamos convencidos? ¿Encontrábamos otras cosas? ¿Fuimos capaces de ver esa cosa? Cuando digo esa cosa, digo, si quieren ustedes, objeto en términos de psicología, si quieren ustedes, simplemente el destino que yo estaba explorando. Alfabetizar tiene que ver con esto. Hay una frase que yo quiero señalar antes de continuar en relación a esto. Nada está hecho a la medida de mi deseo. Nada. Por lo tanto, nadie está hecho a la medida de mi deseo. Nadie. Absolutamente nadie. Por lo tanto, en la tarea pedagógica hay convicciones, pero también hay encuentros que no se corresponden con las convicciones. y hay que ver si vemos en esos encuentros, si tenemos posibilidad de ver. Porque sufrimos, yo el primero de todos, muchas cegueras. y es muy difícil ver, aunque uno se encuentre. Yo a lo largo de esta charla les voy a comentar un poquito más adelante para no desordenarme, que siempre me voy a la banquina y termino en otra cosa, por eso voy espiando a los machetes y hoy voy a ser ordenado. Por eso me puse la corbata. En la preparación de esta charla, que me costó una conquista del Perú, me encontré, porque me encontré y lo vi, porque otras veces me lo había encontrado y no lo había visto, a un pensador lituano que se llama Emanuel Levinas o Levinas. No me lo encontré leyéndolo yo, sino citado por un madrileño y un catalán en un libro muy bello acerca de algunas cuestiones relacionadas con la educación. Esta es la definición del libro. El libro es muy bello. Además es profundo, es académico, pero es muy bello. Me habían cruzado otras veces con Levinas, no lo vi. Y ahora sí lo vi. Y se me ocurrió que esta era una buena metáfora para pensar que a veces cuando no encontramos y cuando el otro está ausente es porque no vimos. Porque el otro está por ahí, da vueltas, se mueve. Y estoy hablando, por supuesto, no estoy haciendo una clase de psicología para la cual no me daría el PINED, sino estoy hablando de lo pedagógico. Porque las universidades malgastas, que le pese a algún segmento de la comunidad, somos territorio pedagógico. Y no hay acto pedagógico si no hay encuentro con el otro. Y no hay encuentro con el otro si yo busco al otro fabricado a la medida de mi deseo y no busco encontrarme con el otro tratando de descubrir quién es, cómo es. porque si no, no alfabetizo, colonizo. Si no, le voy a llevar, como les trajeron los conquistadores, la Biblia sacudiéndola en la cabeza porque allí está la verdad. Y no es esa la idea. No es esa la idea si pretendemos, si aspiramos, si deseamos ser educadores. Si vamos a ser burócratas de currículum, cumplidores de trámites y todo ese tipo de carteros curriculares, bueno, está bien, eso son elecciones. Lo importante es que sean elecciones, no que sean, digamos, que uno esté creyendo una cosa y haciendo otra cosa diferente. Por eso establecí esos cuatro ejes, convicción, encuentro, apertura, búsqueda. Reitero, convicción, encuentro, apertura, búsqueda. Me pasó con el nombre de esta charla, me pasó con el sentido de esta charla y cuando la tenía cocinada, armada, ya la tenía masticada y todo, voy y me encuentro con Levinas y tuve que tirar todo para vuelta y volver otra vez para atrás. ¿Por qué? Porque Levinas me quemó la cabeza, digamos, la versión que yo leí de él, porque él es un escritor con una prosa no muy amable, digamos, es árido, requiere ciertas competencias de las cuales yo carezco. Así que tengo a Levinas por otros. Acá, hecho este planteo, habría que acudir, abandonar filósofos y todo esto y acudir a divididos y preguntar qué ves cuando me ves. a lo cual habría que agregar si me ves. No hay alfabetización de ningún tipo posible si yo no veo al otro, pero hay que ver qué veo cuando lo veo. Tanto alfabetización académica, que es el eje de estas jornadas y que van las compañeras que me suceden van a ahondar, por eso yo dije yo solamente voy a dar una vuelta alrededor de esto y nada más, para plantear lo que a mí me parecen algunas cosas que me inquietan y que hay que considerar y que no son técnicas para nada, no es mi fuerte ese. Como dijo Luz, soy un animal de aula, ante todo un animal, entonces hay algunas cuestiones hay que recorrerlas con alguna prudencia, pero el subtítulo de este encuentro es metáfora de la ausencia. ¿Hay alguien ahí? Metáfora de la ausencia. ¿Por qué metáfora de la ausencia? Culturalmente estamos viviendo, ustedes lo saben, participen o no de la idea que voy a anunciar ahora, saben que eso ocurre, estamos viviendo una etapa de un liberalismo cultural salvaje que nos es propuesto todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con la propuesta cultural de liberalismo salvaje o liberalismo cultural salvaje? Ordenen ustedes los términos como quieran, hay una construcción de sentido que atraviesa cada vez con más fuerza segmentos de la sociedad que propenden a las formas más dramáticas del más salvaje de los individualismos. No estoy hablando de la individualidad que distingue a cada sujeto del otro y que le da una impronta distintiva y personal. Nadie seriamente podría renegar de eso. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de analizar, mirar, ver, entender, amar y odiar mirándome el ombligo. Estoy hablando de todas esas cosas hechas y puestas en una celda que es el yo. Y es a partir de esa estructura la reverencia absoluta en el endioseamiento, ahí está, la celebración divina de la autonomía y la libertad. o sea, en nombre de eso se celebra la autonomía y la libertad. Conceptos que, aislados de ese contexto del liberalismo individualista salvaje, ¿quién? ¿Quién podría negarse? Pero no es así. No es así cuando eso ocupa el centro de la escena. Y la primera cuestión es porque el otro desaparece. Literalmente el otro desaparece. Si yo, lo único que estoy viendo, lo único que estoy analizando, lo más importante, lo central de todo es mi libertad, esto lo hemos visto en tiempos de pandemia con bastante fuerza, así que no hace falta que yo profundice demasiado en esto porque sería faltar el respeto a la inteligencia de ustedes, pero esto digamos se enanca, se encarama en la veificación de la libertad y de la autonomía. Y acá aparece Levinas. ¿Y qué dice Levinas? Entre otras cosas que dice Navidad, el trabajo, así que no lo vamos a reducir a una frase inoportuna de mi parte. Que primero es la heteronomía y no la autonomía. Que yo soy porque hay otro. y solo tengo sentido de ser porque hay otro. Y solo puedo ser autónomo porque soy heterónomo. Y porque mi tarea principal, fíjense el peso pedagógico y los que están en condición de alumnos también, piénsenlo en este momento, para evaluar a sus profesores. Mi tarea es el cuidado del otro. El principal valor no es la libertad, es la responsabilidad. y la responsabilidad no de mí mismo, la responsabilidad del otro. Dice Levinas, dice, espere que les digo el nombre de fulano, Fernando Bárcena y Meltich, y dice Rubén Dri, porque confluyen en este análisis. Y esto es muy interesante. Rubén Dri es un filósofo argentino, digo, yo estoy tirando nombre y por ahí discúlpenme ustedes el entusiasmo. Es argentino, es un teólogo, es filósofo. Y cita el Génesis, Génesis 4, 9 y 10. ¿Dónde está tu hermano? Esa es la pregunta que guía la heteronomía, cuando Dios interpela a Caín que ha cometido un crimen. Y dice, la Biblia en ese sentido es un libro extraordinario porque nos permite construcciones, análisis, increíbles. que yo lo digo yo desde un lugar que no soy creyente. Pero sigue siendo un libro extraordinario. Esto es así, es como Vargas Llosa, digamos. Será un montón de cosas que yo puedo enumerar rápidamente y que ninguna es agradable, pero el tipo sigue escribiendo bien, ¿qué voy a hacer? Conversación en la cátedra sigue siendo una maravilla. Entonces, bueno, hay que separar algunas cosas. Y aquí la Biblia, especialmente de Génesis, es una obra maravillosa. ¿Dónde está tu hermano? Es la preocupación central. Esa es la preocupación que guía la idea de heteronomía y la idea de responsabilidad y cuidado de la humanidad en el otro. Esta es la palabra que usan el madrileño y el catalán. Cuidado de la humanidad en el otro. ¿Qué hacemos de eso nosotros? ¿Cuánto hacemos de eso nosotros? ¿Cuánto a veces en nombre de la más genuina, pura y limpia convicción? Por eso yo arranqué con convicciones. De las cuales yo también participo. ¿Cuántas veces la convicción te ciega a la mirada del otro? No te abre, te cierra. Por más que tus convicciones sean portadoras, sean sostenidas por las más maravillosas intenciones. Mi abuela que no leía filosofía ni ninguna de esas cosas porque no tuvo posibilidad ni acceso a esas cuestiones decía que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces digo, yo no estoy haciendo un juicio moral, ni siquiera estoy haciendo un juicio ético. Estoy planteando preguntas. ¿Y por qué estas preguntas? Porque ¿en qué condiciones yo voy a alfabetizar a alguien? ¿Como domesticación o como posibilidad de abrir un mundo? Como dice Ana Arendt? Mostrar un mundo. Educar no es decir cómo está el mundo, sino decirle a alguien este aquí un mundo. fíjate. Acá otro mundo. Fíjate. Yo tengo que cuidar que no se repita Auschwitz. Eso lo tengo que cuidar. Eso dice Levinas, eso dice Dri, eso dice y eso digo yo. Tengo que cuidarlo eso. Eso es cuidar la humanidad porque también somos eso. Pero eso sería como tema para otra charla en otro contexto y en otra sucesión que la que ha propuesto Luz anunciando digamos el comienzo del desarrollo de esta cuestión. La pregunta si la pregunta es dónde está tu hermano la pregunta que orienta esa búsqueda de la responsabilidad ya no es quién habla quién es humano por qué es humano quién razona es quién sufre y esa es mi responsabilidad el que sufre. No viene mal recordar esto en tiempos de una profunda desigualdad en el mundo y de un momento por muchas razones de mucho sufrimiento entre nosotros. Entonces fíjense que nuestros destinatarios de fuerza en general hay una grupos etarios de diferentes edades pero la mayoría son jóvenes déjenme leerles un parrafito de quien para mí es probablemente una de las figuras pedagógicas más importantes de la Argentina yo tengo algunas discrepancias pero tengo una irreverente admiración por ella que es Adriana Pudiroz Adriana Pudiroz escribió esto es muy cortito dice los adolescentes de la clase media actualmente no se caracterizan por agredir las estructuras establecidas sino más bien por ignorarlas se deslizan fuera de las escuelas haciendo visible la antigua rata que al ganar transparencia ha perdido su secreto placer y sigue doña Adriana su apuesta es entonces más fuerte la cerveza el tetra corren a raudales para llenar el hueco insalvable del alma adolescente que antes se nutría de la obediencia la rebeldía política la melancolía de los jóvenes poetas o los enamoramientos furibundos y remata los chicos de ahora están muy solos esto lo escribió en 1995 el libro es volver a educar 1995 yo me quedo con el último renglón los chicos ahora están muy solos ¿por qué me quedo con este último renglón? porque estamos en un tiempo líquido de digitalidad y donde nos acompañan estos términos los chicos no solo los chicos pero arranco con los chicos ¿no? respecto de la soledad distancia social ¿qué significa la distancia social? en la búsqueda del otro no estoy discutiendo medidas sanitarias por favor que nadie interpreta interprete para el Tuges nada les pido un esfuerzo por favor hay que vacunarse hay que cuidarse hay que ponerse el barrio hay que hacer todo eso déjese de joder pero no estoy con eso estoy diciendo distancia social ¿qué significación simbólica tiene? confinamiento soledad y hacinamiento que justamente conviven en muchos espacios hogareños ambas variables que parecen ser un oxímoron sin embargo no lo es de ninguna manera lo es soledad y hacinamiento y por supuesto miedo y muerte ahora este combo pandémico que hace que nosotros nos estemos conectando acá de todas maneras permite porque la vi por ahí medio perdida entre los nombres alguien que es de las gaviotas de Chubut en este momento está conectada y estamos conversando soledad guerrero creo que me pareció ver a soledad por ahí en las pantallitas y debe haber otro compañero que está en Abuel Leandro Duet está en Chubut y debe haber otro compañero que está en otro lado o sea no es un manifiesto antidigital el mío ni mucho menos y ya lo voy a avanzar pero digo la búsqueda del otro el sentido de la pregunta toma una dimensión diferente a la época prepandémica no venimos del paraíso la presencialidad no era de ninguna manera bajo ningún aspecto y por ninguna circunstancia un paraíso perdido pero estoy hablando de ahora de esto ergo en el mundo digital de la conexión digital ese otro está pixelado está opacado está con delay no me deja que lo vea apaga la cámara por las razones que fuese no interesa insisto con esto yo no estoy haciendo un juicio un juicio moral sino estoy diciendo hay una dificultad diferente a la de la presencialidad que transforma y potencia la metáfora de la ausencia ¿quién está ahí? hola hay alguien y si hay alguien ¿quién es? el que yo deseo ¿de qué se trata? ¿quiénes son? porque además en el acto pedagógico muchos Jorge lo sabe bien y algunos colegas veteranos que a lo mejor estén participando lo saben bien hemos sido muy mal educados en este sentido después tuvimos que desaprender y aprender entonces nos decían porque la relación docente-alumno mire amigo la relación docente-alumno es un cuento chino nosotros nos relacionamos con multitudes con suerte y viento a favor en los recreos en los encuentros establecemos vínculos con estudiantes y nos enteramos de algunas cuestiones pero tenemos relaciones y en la universidad ni hablemos en la universidad ni hablemos por lo tanto esa construcción imaginaria de un vínculo donde el otro tiene una corporidad supuesta cercana y todo esto es una falacia no digo que nos mintieron adrede ocurrió simplemente tampoco tampoco es el eje de esta cuestión pero el otro en tiempos digitales parece sufrir un proceso de ilusión diferente a la presencialidad pero que marca su ausencia y yo vuelvo al tema convocante e inicial como estamos con el tiempo vuelvo con el tema principal miren me detengo ahí porque acabo de ver el reloj y se me prendió fuego el rancho me voy a tener un segundo en un pensador muy querido por muchos de los que estamos acá pero tal vez desconocido para otro que se llamó Paulo Freire un pedagogo brasileño busquen no sean vagos busquen si no saben quién es busquen y ya está pero don Paulo en cartas a quien pretende enseñar en la primera carta habla de leer el mundo y dice que ahora lo vinculo con lo que vengo diciendo y dice que nuestra primera lectura del mundo es sensitiva y que luego accedemos a las categorías abstractas está hablando de la alfabetización y de aprender a leer el mundo luego vamos acercándonos a las categorías abstractas a través de distintos procesos que don Paulo señala allí en cartas a quien pretende enseñar ahora bien en una realidad fracturada fragmentada desigual hasta la pornografía los mundos ¿cuáles son? vos el otro ¿quién sos? porque yo no puedo operar por analogía pensando que tengo que averiguar quién sos en la tarea pedagógica hay que volverse no voy a decir ingeniero porque me trae algunos recuerdos que me inquietan un poco hay que ser arquitectos ahí está que es una palabra más amable hay que ser arquitectos ¿arquitectos de qué? de puentes ¿por qué? porque se rompieron esa grieta esa grieta la otra no me interesa hoy por lo menos no me interesa esa grieta sí existe ocurren y siguen ocurriendo con pandemia sin pandemia con digitalidad sin digitalidad procesos por los cuales los sujetos nos aislamos entonces alfabetizar ¿de qué se trata? ¿dónde hay otro para alfabetizar? ¿qué es lo que piensa? ¿cómo siente el mundo el otro? más allá que yo le quiero ofrecer un mundo porque si yo voy a iniciar un proceso por ejemplo de alfabetización académica yo lo que quiero hacer es darle la llave para que entre a un mundo ahora ¿cómo le doy la llave? ayer me preguntaban en un programa de radio ¿qué hay que hacer para revincularse como estoy hoy? es la corbata que no me deja fluir el verbo ahí está me voy a aflojar un poco la corbata revincularse a los chicos que producto de la situación de la pandemia se perdieron no? estamos hablando de los más chicos y yo dije y sostengo y sigo pensando en esto dos cosas hay que ir a buscarlos con los recursos humanos que haya hay que ir a buscarlos pero no hay que ir a buscarlos hay que ir a buscarlos porque los necesitamos no hay que ir a buscarlos porque le vamos a hacer la gauchada o porque le vamos a restituir un derecho que está claramente vulnerable el derecho está claramente vulnerado pero tenemos que ir a buscarlos porque lo necesitamos necesitamos al otro si nosotros estamos listos estamos liquidados merecemos que el virus y el coronavirus y todo lo demás nos lleve a todos y lo digo con la conciencia que por ahí alguien ha perdido alguna persona muy querida de los que están escuchando esto no apelo a ningún formato de humor negro pero digo nos tenemos que encontrar porque esto es como urgente porque mientras que recorremos otras cosas el otro se escapa las fracturas aumentan los puentes se terminan de destruir y entonces algunas acciones demandan un enorme esfuerzo enorme esfuerzo los docentes que laburan que están en la escuela primaria en la escuela media y todo esto saben lo que es el trabajo que es meter una innovación se puede decir claro que se puede pero te cuesta dejas hasta regiones innombrables quedan en el transcurso de eso ¿por qué? tiempo que se priorizan estructuras sobre sujetos porque no hay maleabilidad porque el otro desaparece por eso hay una metáfora de la ausencia voy terminando porque si no me van a a cortar la comunicación no me van a llamar nunca más no me van a dejar entrar a la facultad a ver el mundo digital es varias cosas si uno toma un pensador vasco que se llama Echeverría Esponda nos va a decir que es el tercer entorno que en la historia pero esto no es menor en la historia de la humanidad hemos vivido en dos entornos un entorno el natural y un segundo entorno que es el social la ciudad para ponerlo la urbanización Echeverría Esponda dice que el mundo digital trae por primera vez en la historia de la humanidad un tercer entorno el Époli lo llama él lo sigue llamando lo llamó así hace 20 años y lo sigue llamando así también es posibilidad una catalana Dolor Reig dice el mundo digital es posibilidad posibilidad de que humanidad aumentada esto aumenta las posibilidades aumenta las potencialidades aumenta la inteligencia aunque uno diga la verdad que viendo algunos casos tengo mi duda bueno no importa Dolor Reig piensa en estos términos o sea tenemos el mundo digital como posibilidad el mundo digital como entorno ahora voy a cerrar con esto tenemos Alejandro Piscitelli que es de aquí de la Argentina y Piscitelli dice el mundo digital es la ruptura de la galaxia Gutenberg esto es el mundo digital viene a romper la cultura impresa viene a traer otra cosa no me puedo extender más más que eso pero por lo menos para dejarlo planteado ya tenemos entorno posibilidad ruptura de la galaxia Gutenberg fíjense acá me detengo un segundo porque mis colegas que me van a suceder en las distintas jornadas seguramente lo tienen más claro que yo la gente joven y la no tan joven solo hay dos clases de personas muy jóvenes y jóvenes nada más bueno la gente muy joven y la gente que solamente somos jóvenes leemos más que nunca y probablemente escribimos más que nunca piensen en la interacción en las redes sociales o en las mensajerías pasa básicamente pero esa lectura y esa escritura es otra es otra que no tiene que ver con la galaxia Gutenberg es otro modo y eso implica otro otro formato de conexión neuronal yo sé que los 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 hermanos que es el famoso neuro neuro ayúdenme alguno que abra el micrófono luz es neurocientista no es neurocientista creo que sí bueno ponelo bueno tienen así los que nos gustan otros territorios para el análisis de la conducta humana tenemos así algunas resistencias y decimos que todos estos nos quieren esto aquello y lo otro y lo demás bueno es bastante una conducta bastante reprochable la nuestra lo que se están estableciendo los sujetos son otras conexiones neuronales otro modo asociativo otras relaciones de interrelación relaciones de interrelación nerviosa con el mundo consigo mismo y con los otros que son diferentes a las preexistentes no digo que son mejores ni peores son diferentes a las preexistentes no es lo mismo el hipervínculo que tener como tengo yo acá desparramado en el escritorio 10 libros diferentes no es lo mismo no es la mía una versión antigua del hipervínculo es otra cosa el hipervínculo es otra cosa totalmente diferente que pone en juego otras habilidades que no son las que yo dispongo y ponen en relación otras conexiones sigo un poquito más Alessandro Barico un italiano dice que el mundo digital es una revolución a ciegas o sea se engancha con Echeverría Esponda hay un tercer entorno pero dice es una revolución sin propósito no sabe cuál es su propósito todo el tiempo se revoluciona a sí misma lo llama el game el juego todo el mundo digital todo el tiempo se revoluciona a sí mismo y anda ciegas a tientas y da miedo todo eso ocurre mientras que nosotros estamos conversando y todo eso ocurre mientras que estamos buscando a alguien alguien a quien enseñarle alguien con quien aprender yo no sé mis colegas pero yo a veces siento que mis estudiantes me tratan hasta aquí con mucho afecto y cada vez más con un poco de condescendencia como diciendo bueno este hombre se esfuerza tanto es tan gaucho vamos a darle un poco de bola digamos pero no como un gesto de suficiencia o de altanería sino y vuelvo a Barico en su primer libro no en The Game sino en el libro anterior Los Bárbaros dice Barico usando una metáfora nosotros tenemos pulmones y ellos tienen branquias lo que a nosotros nos da miedo ellos lo van a buscar y como dice Diana Puigros a pesar de que están solos no se ignoran no somos un enemigo a batir pasemos por el costado de Jalo por el melón que está esforzándose agarra los libros prepara tiene las cosas escritas en papel en papel donde se vio en papel bueno la cantidad de papel que gasté los árboles del mundo me odian en este momento mientras que yo preparaba preparaba esto eso que son aspectos festivos de esta cuestión en el fondo ponen de manifiesto otra dificultad que es el título de esta exposición 50 minutos cierro vamos a dejarlo a Don Carl Sagan despreocúpense chicas porque no si no no nos va a dar no nos va a dar el tiempo yo por último quiero cerrar con esta idea de Don Pablo Freire que tiene una vigencia extraordinaria tiene una vigencia extraordinaria cuando el otro lee el mundo hace la misma lectura que yo cuando yo le ofrezco un mundo al otro le estoy ofreciendo un mundo no hablo de las convicciones sino hablo de lo que encuentro y de lo que busco le estoy ofreciendo un mundo mejor le estoy ofreciendo lo que yo creo que es mejor estoy tomando en cuenta quién es el otro porque los profesores universitarios sobre todo los de los primeros años pero yo que estoy a mitad de carrera también me pasa nos agarramos la cabeza pensando en cosas me olvidé apagar el celular se escuchan un ruido detrás mío no le den bola está sonando el celular ya está nos enojamos porque mirá como escriben yo me agarro cada calentura mirá como escriben mirá como redactan mirá como se expresa mirá 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 a ver vamos a mirar yo las calenturas me las voy a seguir agarrando porque se ve que ya no tiene arreglo eso pero no creo creo que la legitimidad del enojo o de la bronca o de la obfuscación no está construida de veracidad está construida de incomprensión tenemos dificultades y tenemos que admitir que tenemos dificultades no que las dificultades las tiene el otro porque esto es como cuando hablamos de la adolescencia y se decía antiguamente el adolescente es el que adolece de Arminda Berasturi Dixit y tantos otros queridos pensadores y trabajadores y el adolescente no adolece de nada el adolescente es diferente y tiene un potencial creativo extraordinario y uno lo quiere matar está bien todo junto todo junto las madres lo quieren matar los profesores los aman los amigos algunos los aman otros lo quieren matar y así va por ya nosotros también entonces la construcción de sentido porque finalmente es esto la construcción de sentido la posibilidad de alfabetizar no la posibilidad de crecer no se puede llevar adelante si no es con otro y si no predomina la heteronomía por sobre la normativa si no estaremos cayendo una vez más en una farsa cierro hasta acá chicas todo esto es de ustedes muy bien impecable genial siempre un gusto escucharte Carlos te leo si querés algunos comentarios que ya hicieron en el chat y después si quieren van poniéndose como en cola van levantando la mano para participar dice Claudio Daniel Torres como contrahegemonía del individualismo salvaje se puede pensar en el trabajo de la ESI con la afectividad y la creación de la reciente pedagogía de la ternura que escuché recientemente pero no profundicé es pregunta no sé si puedo contestarte eso Claudio en función no sé si puedo contestarte eso en función de lo que yo estoy planteando la ESI es un instrumento legal muy valioso que hecha hace ya más de 10 años necesita algunas actualizaciones que es la manifestación legal de un esfuerzo por reconocer otros que es la manifestación legal y bienvenida sea de decir es por acá vamos por acá vamos a caminar por acá y eso está bien ahora la ESI solo va a tener musculatura y densidad en la medida en que nosotros podamos romper y la palabra ESI no es otra podamos romper con ciertas estructuras no me gusta mucho la palabra pero vamos a usar esa falta de otra en este momento por lo menos rompamos ciertas estructuras que nos habitan a nosotros el etos que habla Rubén Drie o el hábitus del cual hablaba el bueno de Bourdieu hay que hay que transformar eso porque si no la ESI va a ser una una echado buenas intenciones ahí y y para eso ¿sabes qué? hay que conversar y tenemos problemas con eso no solo en la Argentina pero estamos en la Argentina tenemos problemas tenemos serios problemas para conversar serios problemas para conversar enseguida empezamos a gritar y enseguida nos indignamos este es un país de gente indignada todo el mundo está indignado entonces solo conversando vamos a poder aún con gente con la cual no tenemos ninguna coincidencia pero hay que conversar don Horacio González que nos abandonó lo hacía como nadie Nahuel Druet de Puerto Madryn dice en presencialidad o en virtualidad el sistema educativo no tiene la visión del individuo sino de grupo ya partiendo en un error porque cada individuo tiene una visión diferente y no se contempla en estos pequeños universos buscando que todos sean un igual sin contemplar las virtudes de cada uno Marina Repeto dijo mi hijo de 10 años dice vos y mi maestra son de otra cultura la del pizarrón ahí está ahí está la tiene clara esa nena sí claro Claudio Daniel Torres dijo yo creo que en particular es difícil encontrar personas que abarquen con tanta profundidad y que nos hagan pensarnos y repensarnos creo que eso hace tan atractivas tus charlas además de la fluidez es algo que es difícil de encontrar surfeamos por el conocimiento y es difícil zambullirse Mariana San Martín Carlos qué placer escucharte siempre ayudas a pensar un placer escucharte Marina Biscorni Alicia Peralta lo mismo Jessica Gallardo se ofrezco una lectura del mundo que yo leo ¿no estoy anulando la posibilidad del otro en tanto lectura de ese mundo posible que podría leer? no pero sí existe el peligro de que eso ocurra sí existe ese peligro el peligro es convertirnos en colonizadores y en conquistadores sin querer serlo ese es un riesgo y el ejercicio autorreflexivo también pasa por allí no solo pasa por decir boludeces del tipo de estuvo bien la clase o no estuvo bien la clase que eso no te permite ningún análisis de nada ¿no? si no se hace preguntas si esto lo podría haber hecho de otra manera si lo podría haber hecho recorriendo otros caminos pero también la el fervor de mi convicción no debe transformarse ni en dogmatismo ni en doctrina cerrada tengo apertura tengo que estar dispuesto a escuchar lo que no me gusta y a pensarlo porque si te voy a escuchar porque te hago la gauchada de escuchar porque yo soy bueno y tolerante y luego después que terminaste pienso para mí se adentro anda la puta que te parió eso no no resulta muy esclarecedor para la conciencia de la persona no es soportar al otro sino es escucharlo y pensar y bueno por ahí algo de razón tiene ya con eso ya vamos a mejorar con que digamos algo de razón tiene ya con eso abrimos una puertita aunque nos incomode y nos moleste eso Patricia Álvarez dice nos falta aprender a escuchar y Nahuel pregunta ¿cómo construir puentes si nos enseñan a construir muros? hay que desaprender mi amigo no hay otro no hay otro camino que desaprender nos han enseñado muchas cosas no importa si con buena fe o con mala fe no interesa no es el tema en este momento pero hay que diría Silvia Dushaski y muchos colegas del campo de la psicología dirían hay que desubjetivarse pero es difícil de pronunciar la S inmediatamente después la otra y la B larga y todo se me complica entonces hay que desaprender hay que desandar hay que desnudarse hay que vestirse de nuevo con otra pincha es eso lo que hay que hacer porque hemos aprendido el feminismo nos ha enseñado me voy a permitir un un pequeño los feminismos antes de que me caigan a pedo los feminismos nos han enseñado que hemos mal aprendido muchas cosas sobre todo a los varones a todos pero sobre todo a los varones y que tenemos que desaprender y cuesta un un Perú bueno hay que desaprender no hay no hay no hay otra si no nos vamos a convertir no importa que edad tengamos si tenemos 20 tenemos 30 tenemos 60 en viejos y viejas conservadores en el peor sentido de la palabra que no sé si tiene uno bueno además Marina repito dice el profesor Agaya del 24 decía con relación a esta última pregunta la anterior que lo más importante es saber que de algún modo hacemos daño sabiéndolo un poco menos de daño podemos hacer con referencia a nuestra práctica coincido conozco al profesor Agaya un profesor de matemática muy querido y muy talentoso coincido plenamente si tenemos capacidad de hecho todos los que están acá tienen alguna anécdota con algún docente que los lastimó y feo no tengo la menor duda que algunos habrán sobrevivido a esa todos han sobrevivido si están acá en términos biovitales pero dejamos huellas dejamos dejamos huellas en alguna así como podemos dejar huellas lindas y gratificantes y todo esto también dejamos el lomo con cicatrices a veces algunos porque son unos perversos bueno a eso ya sabemos lo que hay que hacer pero en otros casos a veces sin tener la menor intención simplemente por torpeza por no pensar por no reflexionar yo lo he hecho yo estoy seguro que también lo he hecho Mariano Gelardi dice tolerar no aceptar que podemos y debemos pensar distinto Marina repeto dice no es todo pero es un puntapié inicial Sabrina Figueroa debemos de construirnos para construir nuevos puentes Rosana Passarelli dice te escuchaba y no podía dejar de pensar en el principito en la relación yo-tú entre la rosa y el principito saber ver es construir un vínculo cuando el zorro le pide domesticame le pide una relación yo-tú y no un yo-ello cuando creemos que construimos vínculos en el aula muchas veces es desde una lógica burocrática de conquista del otro desde el mismo currículum que lo invisibiliza yo ahí déjame intervenir yo ahí Rosana te voy a decir Mariano Gelardi está en Mendoza yo te voy a decir ahí Rosana una cuestión yo cuando yo leí el principito en una etapa de mi vida después lo volví a leer cuando lo volví a leer muchos años después no me gustó nada no, no hablo de literatura ¿no? las caridades literarias que tienen son pero esto de que el zorro le dice domesticame me incomuna me incomuna yo me parece que en términos simbólicos por supuesto en términos simbólicos no hay nada bueno que le pueda encontrar a ninguna forma de domesticación por amorosa que sea no digo que si tienen un pírculo no lo entren y lo dejen en estado salvaje no estoy diciendo una cosa de ese tipo ¿no? estoy hablando en términos simbólicos eso me me hizo me hizo ruido bueno vamos a seguir pensándolo Rosana vamos a seguir pensándolo Ana Agostino te pregunta ¿cuál es la autocrítica que podemos hacernos como profesores de superior? hay mitos que nos atraviesan y obstaculizan la alfabetización me parece verdad las autocríticas pueden ser muchas cada uno sabe debería saber dónde le aprieta el zapato es difícil a ver sería sería aburrido no es difícil sería aburrido hacer una enumeración porque además además de la diversidad está bien la diversidad existe pero también hay cosas que se repiten que repetimos que va de un profesor a otro y ocurre ocurre lo mismo te voy a contestar Ana porque si no después me manda mensaje por whatsapp y me dice que no le contesté que lo di aparecen todas las internas y todas estas cosas entonces te voy a contestar Ana para que te quedes contenta y para que veas que soy un caballero medieval tenemos que dejar abandonar el lugar de explicadores ese es un buen lugar para empezar porque en el fondo y yo soy un explicador nato una desgracia porque en el fondo ocupar el lugar de explicadores es poner en el lugar en el lugar de la ignorancia al otro de la ignorancia más absoluta por supuesto que hay cosas que explicar ¿no? por favor estamos claros con eso yo digo ponernos en el lugar de explicadores ¿no? como cuando cuando decía nuestra madre cuando habíamos hecho alguna cagada vení que te voy a explicar decía así con la manito y uno decía sonamos acá están buenos esta desconfianza en el otro no hay manera de encontrar al otro si no confías te puedes defraudar sí te puedes defraudar claro que te puedes defraudar nosotros también alguna vez hemos defraudado a alguien pero correr el lugar de correr el lugar de la explicación y ver de qué otro modo generar el encuentro con el conocimiento con eso armaríamos un lío maravilloso eso dale luz Marisa te voy a juntar dos preguntas que van de la mano pero son como las dos caras me parece de una pregunta Marisa pregunta cómo mejorar cómo mejorar el vínculo con el estudiante que está detrás de esta pantalla los veo como los veía me ven como me veían en los pasillos de la universidad lo siento muy distantes y fríos y coincido totalmente con la canción de divididos y Catalina pregunta en esta era de la hiperinformación será la tarea del o de la docente canalizar todos esos conocimientos hacia dónde cómo a ver la primera la primera cuestión yo no no tengo una buena respuesta tengo la sospecha no tengo una buena respuesta directriz pero tengo la sospecha de que tenemos que poder escucharnos más yo sigo creyendo que pudieron tener razón los chicos de ahora están muy solos y los chicos y los no chicos pero estamos hablando de los pibes los más jóvenes los estudiantes para no no invitar sino a un suicidio masivo entonces a mí me parece que tenemos que escucharlos escucharnos la educación el sistema educativo el sistema escolar la educación es otra cosa el sistema escolar es un sistema no preparado para la escucha escucharnos en la relación pedagógica dentro del sistema escolar es una tarea compleja porque el diseño institucional obstaculiza la escucha cargas horarias distribución de los espacios fragmentación en materias encuentro de los profesores te encontró y te encontró cada 15 días o una vez por semana cuando no pasó algo en la semana la escucha es un ejercicio árido porque las condiciones son áridas aunque haya buena disposición bueno ahí hay que meterse ahí hay que meterse y cuando yo digo algunos de mis ex estudiantes se van a reír gracias Jorge por acompañarnos cuando yo digo que hay que quemar las escuelas estoy diciendo eso estoy diciendo eso hay que quemar la escolarización dejemos las escuelas también los edificios igual habría que tirar una cuanta pared y todas estas cuestiones pero eso sería para discutirlo con un arquitecto y no con un arquitecto escolar precisamente pero hay que desescolarizar el viejo el viejo mandato pedido proclama de Iván Illich para mí sigue pie hay que desescolarizar esto es hay que cambiar los modos y escucharse es cambiar un modo los modos que los tenemos naturalizados de una manera horrorosa en el fondo es horrorosa pero lo tenemos naturalizado hay que remar con eso dale Luz la otra pregunta era sobre la era la hiperinformación cómo canalizar esa información ese conocimiento con respecto a los alumnos si es parte del rol docente o no ahí los compañeros los compañeros del área de comunicación de periodismo por ahí tienen mejores herramientas que yo para decir a mí me parece a mí solo voy a establecer una sospecha como ciudadano ni siquiera como pedagogo como profesor pero como pedagogo me falta mucho todavía yo le sospecho a la hiperinformación le sospecho en qué sentido yo no sé si hay un alumno hiperinformado o sea que hay un desarrollo extraordinario de los canales de información sí eso está es obvio pero ni siquiera si nosotros estamos hiperinformados más allá de algún nicho de 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 ¿qué es eso? que es un nicho de personas que sí que se preocupan que analizan la información que ven por dónde corre por dónde no corre por dónde pero después yo tengo tengo mis dudas parece que los pibes no los pibes más jóvenes por ejemplo no miran televisión lo cual es un gesto de salud digamos yo no soy un pibe joven y tampoco miro televisión pero me informo por otros medios que elijo ahora después el resto yo no sé no ahí ahí tengo tengo muchas dudas ¿por qué? ¿por qué tengo dudas? porque cuando yo lo quiero verificar con mis estudiantes yo verifico que no están informados pero hay que ver qué es lo que yo verifico yo voy a preguntar eso que me interese pero el tipo está reinformado pero de cosas que yo ni le pregunto entonces no lo estoy viendo estoy cometiendo yo soy parte del problema no soy parte de la solución estoy participando de eso que acabo de describir no lo veo no me doy cuenta es como cuando los profesores decían espero que no lo digan más a los pibes no les interesa nada es una mentira no es una mentira porque el que lo dice no está mintiendo tiene la convicción de eso pero porque está mirando una determinada cosa a los pibes les interesan millones de cosas lo que pasa es que probablemente no coincidan con ninguna de las que me interesan a mí y ahí la nena de la compañera de respeto tiene razón mamá vos sos de otra cultura le dirá y bueno y el señor ese que está hablando pertenece al jurásico y la niña demostrará que sabe de qué se trata el jurásico eso Belina pregunta ¿qué pasa acá con la brecha digital? esta pandemia terminó de profundizarla mucho más un desastre un desastre yo creo que esto vamos a coincidir no hay mucho para decir en eso ¿qué pasa? hay que es una brecha que hay que acortar la conectividad el acceso al hardware y todo esto ya pasa a ser un derecho un derecho a reclamar esto la pandemia lo ha puesto en evidencia a lo mejor si no había pandemia por medio iba a tardar mucho más en surgir como un reclamo de un derecho imagino yo también qué pasaría si no pasara lo que pasó es un ejercicio contrafáctico medio tonto pero de mi parte pero sí, claro y pero lo que pasa en esto sí, tenés razón es que la brecha hay que terminar lo que pasa es que son tantas las brechas que hay que cerrar no digo que la conectividad sea una brecha secundaria no me he puesto a pensar en eso pero los niveles de desigualdad que hay en el mundo y en la Argentina son como ya lo dije y lo repito pornográficos pero son pornográficos porque está toda la vista en este sentido digo pornográfico no lo digo en un sentido moralista lo de pornográfico sino lo digo en un sentido de sin amor y explícitamente ahí está ahí lo tenés y no haré más metáfora porque me voy a ir al pan Daniel Reynoso dice desde las Galias te saludo ave Carlos y te agradezco la insistencia pedagógica de seguir creyendo que la tarea sigue siendo atenuar el sufrimiento del otro Oscar Amaya dice el explicador supone una incapacidad del sujeto para comprender por sí mismo que requiere siempre de quien explique a un supuesto ignorante el explicador despliega un doble gesto inaugural decreta por una parte un comienzo absoluto al partir del cual y solo en ese momento comenzará el acto de aprender arroja por otra parte un velo de ignorancia sobre las cosas a aprender que el explicador se encargará de levantar coincido plenamente hay un bello libro que no es escrito por un pedagogo sino por un politólogo Jacques Ranciere Ranciere se escribe que se llama El maestro ignorante y para los que no han tenido contacto yo se los recomiendo porque es un bello libro está escrito de una manera profunda pero sencilla tiene una prosa sencilla y ágil incluso cuenta la historia de un profesor Jacques Cotot durante la revolución francesa que le enseña a sus alumnos determinadas cuestiones sin conocer el idioma de sus alumnos yo creía que Jacques Cotot era una ficción que había inventado Ranciere para usarlo como metáfora de lo que buscaba y no resulta que es un personaje histórico que existe realmente que existió realmente sí, sí participo totalmente de lo que le digo estoy totalmente de acuerdo Sandra Paneagua dice me interesa la insistencia de Frigerio acerca de educar como verbo y como la posibilidad de lazo social que otorga lugar al otro lo habilita educar como transmisión de cultura pensaba en ello cuando te escuchaba profe supongo que Frigerio se refiere a Graciela sí supongo que sí no al otro Frigerio bueno, sí Graciela Frigerio tiene una lucidez que le envidio así no puedo decir más que eso tiene una lucidez y una profundidad que le envidio no sanamente y no así poniéndome verde Claudio dice Claudio pregunta ¿cuál es la mejor forma de poder luchar contra el sesgo de la información? los algoritmos de las redes sociales nos encierran cada vez más en ciertas lógicas que obstaculizan la capacidad de hablar y escuchar muchas veces se lee cuando hay disenso solo para refutar y no para intercambiar no tengo ni idea Claudio qué sé yo hay que si lo supiera ya estaríamos prendiendo fuego todo digo hay que tenemos que tenemos que escucharnos tenemos que conversar ver explorar abrirnos y además porque hay conocimientos muy específicos de cada área que uno puede tener una intención y un compañero te ilumina y al iluminarte en relación a esas cosas porque uno a veces tiene la luz apagada vamos a sostener la metáfora aún por un costo alto bueno alguien te indica algunos caminos y vos decidís cómo lo transitás eso a mí me ha pasado y seguramente a los que escuchan aquí les ha pasado con el tema de la operatividad del mundo digital yo soy bastante torpe digamos en vez de apoyar las manos apoyo una pezuña arriba del tablero meto la gamba y todo ese tipo de cosas no soy resistente para nada pero soy torpe es así y enseguida me atudullo y quiero prender fuego todo y mando todo que lo parió y me levanto y ya está bueno hubo otro que me enseñaron me llevaron me aplican y fui aprendiendo y ahora me siento big gains imagínense cómo sería antes digo y también aprendí no solo a operar que sería la cuestión menor la operación sino también a pensar lo digital porque lo digital parece estar atravesado solo por las habilidades para operar que son importantes por supuesto porque te abren te abren posibilidades o te las quitan esas posibilidades pero no se trata solo de la habilidad para operar acá en la pantalla la veo a Soledad Guerrero que por ejemplo es un monstruito como hace cosas con monstruito bello como hace cosas con el mundo digital y todo esto bueno maravillosa esa habilidad que yo tuve oportunidad de compartir sus producciones pero digo también es pensarlo al sistema escolar y no me voy a extender más le interesa el modo y a mí me interesa la posición el modo también me interesa pero me interesa la posición es como cuando los estudiantes van a hacer sus prácticas profe ¿cómo hago para dar clase? es la preocupación ¿cómo hago para dar una buena clase? bueno paremos ¿qué es una buena clase? hablemos de qué es una buena clase digo como ejemplo hablemos de cómo ves al otro ¿cómo crees que el otro aprende? después vemos el modo esto es las herramientas que vamos a seguir más apropiado una dinámica de grupo una guía de estudio usar el mire lo mío ya huele a naftalina o cualquier otra otra cosa por el estilo bueno acá no me gusta bien pero primero vamos a ver la posición porque si no cállese la boca alumno que le voy a explicar lo que es la democracia en línea con esto me parece que Marina plantea ese liberalismo cultural salvaje del que hablás donde el otro desaparece en lo institucional se potencia con el paso en los niveles educativos yo tengo sexto año y cada vez es más difícil sentirse seguros para elegir por dónde ir más allá de las limitaciones materiales digo se percibe esa soledad en la falta de perspectiva de esperanza dentro de lo académico de que por ahí pueda estar algún camino gratificante intuye en sufrimiento en vez de disfrute sí y revestido de goce pero no es así digamos lo que termina provocando el deseo el estímulo del deseo del liberalismo salvaje cultural que vivimos a ver yo quiero aclarar esto yo no soy liberal en ningún sentido de la palabra pero el liberalismo político y algunos logros históricos del liberalismo me parecen un objeto de estudio de análisis interesante digo yo no me resisto a leer alberdi y me parece que leyendo alberdi aprendo muchas cosas por ejemplo tomar un ejemplo digo pero los energúmenos que hoy día son voceros de estos formatos culturales por eso insisto con lo cultural la cuestión política los liberales contemporáneos lo resuelven manejando la planilla del Excel bueno probablemente manejando la planilla del Excel sean invencibles después está la vida de las personas pero el liberalismo cultural salvaje así es claro que lleva a esos lugares que Luz leía recién a mí me preocupa esto a mí hace rato que me devela esto que es liquidar al otro porque miren la instalación de las categorías neoliberales o del liberalismo cultural salvaje están entre nosotros no importa que participemos de un postulado sociopolítico que sea adversario de esto y eso es lo que me preocupa lo que los alemanes llaman el sidegate el clima cultural de una época probablemente entre todos los que me escuchan haya personas que no son cristianas ni son creyentes pero el cristianismo es un ambiente cultural y vos y a uno se le han instaurado en su no sé en su ADN sería una exageración en sus hábitos ahí está en sus hábitos formatos conductas expectativas disposiciones que tienen que ver con el ideario cristiano sin ser uno un cristiano y a mí me preocupa que ya desde hace mucho tiempo estas cuestiones del liberalismo salvaje como yo lo llamo tienden a instalarse de esta manera entonces que haya un gobierno más neoliberal menos neoliberal es una discusión del orden político la discusión del orden cultural es compleja y es urgente Sol Guerrero ya que la mencionamos tanto la trajimos qué lindo verte Sol ahora te lo puedo decir así dice te hablo desde otro contexto en donde no existe el hacinamiento tal vez sí soledad pero una soledad anunciada por el frío en las distancias y pienso que en este contexto de virtualidad en donde hemos intentado tender puentes los jóvenes en muchos casos no han tenido acceso pero muchos otros han decidido responder a esta pregunta estás ahí como el libro de Melville preferiría no hacerlo entonces la pregunta que me hago siendo formadora de profes de secundaria qué es lo que importa hoy qué crees vos qué es lo que debería importar hoy respecto a lo que debe circular en la escuela secundaria además de la conversación considerando además vos alguna vez lo dijiste no hay que barajar de nuevo sino jugar otro juego mira lo que tiene lo que tiene cuando yo digo escucharse no estoy me viene bien lo que vos planteás porque para hacer una aclaración una ampliación por eso me gusta a mí el intercambio porque a uno le permite ajustar algunas cosas cuando digo la escucha la escucha no es el profesor en el lugar del terapeuta ni en el lugar del del amigo el profe es el profe y está allí con la mayor con el mayor cuidado con todas las cosas buenas que podemos rodear eso la tarea es poner a disposición un conocimiento que se supone que el estudiante no tiene y ese es el eje y este es el eje ahora para poner a disposición ese conocimiento seguir jugando este juego es muy complicado por esto que la digitalidad abrió para los profes que tienen disposiciones como Soledad y otros profesores le abrió un territorio de posibilidades que a lo mejor con la presencialidad no se da eso es cierto eso es cierto también es cierto que no es la moneda más usual en relación a esto pero citándome a mí mismo sin ningún pudor porque ya no tengo ningún pudor tomando lo que decía Soledad ya este juego se empieza a agotar entonces ¿cuál sigue siendo la tarea del profesor? la tarea del profesor sigue siendo enseñar ¿y qué es enseñar? es poner a disposición del otro pero lo tengo que ver al otro lo tengo que encontrar yo insisto con esto discúlpenme la reiteración es poner a disposición del otro ciertos conocimientos que se supone que el otro no tiene habrá que ver ponerlo a disposición de él para que acceda cargados del valor de que eso que le voy a poner a disposición no es un trámite burocrático sino es algo que lo va a enriquecer es algo epistemológicamente sustentable y moralmente formativo ¿por qué enseño algo yo? porque creo que es bueno para el otro después el otro me puede decir no, esto no es bueno para mí y yo tendré que ponerme a pensar pero la primera decisión parte de ese lugar y no le enseño lo que a mí me parece tengo que enseñar algo que tenga algún sustento algún fundamento alguna tradición ni siquiera estoy hablando de ciencia fíjense que estoy sacando el cuerpo a la cuestión científica porque hay colegas que son científicos pero la mayoría somos divulgadores pero más o menos fundamentados entonces la escucha es para hacer mejor esta tarea si el pibe tiene hambre si yo meto la mano en el bolsillo le compro el sándwich le compro el alfajor hago lo que pero la solución del hambre no va a estar desde mi lugar de docente a lo mejor si pelear contra el hambre a lo mejor sí a lo mejor a lo mejor no sé es lo que te puedo contestar Soledad vos me hacés preguntas muy difíciles te hago una última pregunta y ya después vamos cerrando pregunta Nahuel ¿qué pensás de las nuevas formas de pedagogía? por ejemplo Waldorf ¿se acercan las reflexiones que escuchamos? Nahuel es una salada que a mí mucho no me gusta a mí me gusta más la cisa a ver no está mal de ahí a denominar a eso una nueva pedagogía no te entusiasme Nahuel porque digamos es un ensayo pedagógico para determinado segmento social miren hace te voy a contestar indirectamente y se los voy a proponer a todos hace un tiempo ya desapareció del universo del universo cinematográfico anduvo dando vuelta una 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 película pero no es no es ficción que se llamaba La educación prohibida se llama La educación prohibida Julián Alterini era el director Pidejo la película es re entusiasta respecto de las nuevas justamente estas cosas las nuevas corrientes pedagógicas la película no es un pobre ni de casualidad entonces a veces por eso yo rescato a Freire y lo rescataré hasta que se me apague la luz a veces a veces lo que se llama nuevas pedagogías son pedagogías surgidas de un sector social y destinadas a un sector social ¿está mal eso? no en sí mismo no estaba mal pero no no parece ser una pedagogía acompañada de una idea de justicia como yo detesto la pedagogía de la compasión también detesto la pedagogía clasista digamos en el sentido que ustedes quieran tomarlo si quieren tomarlo en el marxismo ortodoxo como quieran pero solo un segmento social porque solo un segmento social puede apropiarse de las condiciones que esa pedagogía exige para aprender a eso me refiero porque por ahí las chicas los chicos los chiques de condición más humilde necesitan otro abordaje no de menor calidad ni ninguna de esas boludeces que repetimos todo el tiempo con mucho entusiasmo por ahí no ustedes pero otra gente sí lo repite bajar el nivel y todas esas cuestiones tómense un submarino si quieren bajar el nivel no se trata de eso se trata de decir bueno ¿cuáles son las condiciones? las condiciones ambientales las condiciones sociales las condiciones intelectuales las condiciones de posibilidad las condiciones de desarrollo ¿cuál es el análisis que hago? para luego avanzar con el otro yo de eso al único hay algún otro que se me escapa el nombre pero por ahora el único que se me aparece en el horizonte don Pablo Freire y los que digamos participaron de sus ideas y las continuaron después hay otros nombres digo pero porque el el Samer Hill ah sí el otro sí perdón perdón el otro es el enemigo del Olimpo Pedagógico Antón Macarenco el otro fue Antón Macarenco un pensador para tenerlo en cuenta ¿por qué digo lo del Olimpo? Antón Macarenco se ubica en la primera en los primeros 20-30 años de la revolución soviética un loco un personaje tiene un libro maravilloso que se llama Poema Pedagógico no es un poema pero se llama así y Macarenco trabajó con los últimos de esa sociedad pibes chorros abandonados con lo último de lo último de esa sociedad con ellos trabajó armó una colonia la colonia Gorky hizo una experiencia extraordinaria bueno ese es el otro Macarenco Macarenco hablaba de que cuando iban los inspectores lo iban a visitar desde el Olimpo Pedagógico y que no entendían nada de lo que estaba haciendo él y efectivamente tenía razón no entendían nada de lo que estaba haciendo él maravilloso para leer hay que tener ganas de sentarse a leerlo pero además escribía bien Macarenco hay que avistarse con los nombres rusos porque son medio uno lo lee igual se traba un poco pero el Poema Pedagógico es maravilloso después de una sola anécdota hay un personaje que se llama Sadoró lo volvía loco a Macarenco le discutía todo un día lo corre lo corre con un revólver Macarenco después se calmó y él mismo después cuenta que no sabía que iba a pasar si lo alcanzaba un loco un loco divino un loco divino y sus estudiantes lo amaron profundamente toda la vida anoten ese nombre Antón Macarenco Listo Luz perdón tenía alguien que levantó la mano y se me fue no sé pregunta quieren hablar así hacemos como la última intervención y ya damos por cerrado el conversatorio por hoy podemos repetirlo el cuatrimestre que viene si bueno no me aparece la persona que quería preguntar Mariano creo que era bueno si querés te dejo Carlos reflexión final cierre final todo tuyo me gusta me da mucha alegría que en la pantalla han aparecido muchos colegas para mí es una distinción y le agradezco que me acompañen la alegría de ver estudiantes del siglo III antes de Cristo que están ahí que están contentos de que nos encontremos me parece maravilloso compañeros de trabajo Daniel Reynoso fue además director mío digo no podría hacer toda la lista de distintos están desparramados por todo el país eso me da cuando terminemos esto me voy a poner a llorar pero ahora vamos a mantener la compostura y el equilibrio me da una alegría inmensa verlos ahí estuve viendo guiando las pantallas y bueno algo habremos hecho para que estén acá y me da una enorme felicidad espero que se lleven algo en el bolsillo cinco centavos no más de eso gracias gracias a todos bueno gracias Carlos creo que hago propias las palabras de todos todas y todes un placer escucharte nos dejas pensando y nos llevamos algo yo que no soy del PAL específico de la educación ni de la pedagogía me llevo un montón un montón para pensar y repensar mi rol como docente bueno muchísimas gracias a todos todas por participar gracias Natalia nuevamente por el espacio y gracias Carlos por tus palabras y tu tiempo nos estamos viendo nuevamente a la brevedad buenas noches cuídense mucho cuidarse y Gracias por ver el video.